Una radicalización de las movilizaciones que iniciaron hace unas semanas podría generar a la falta de comunicación entre el Ministerio de Justicia y la Asociación de Funcionarios de Gendarmería que en Temuco se manifestaron este miércoles quemando neumáticos en el frontis del centro penitenciario. Los gobiernos de turno no han sido capaces de solucionar estas demandas que son emblemáticas. Carreras funcionarias y que se elegile sobre el abultamiento de las pensiones, en donde cinco coroneles de alto grado se abultaron sus pensiones en los últimos meses para llevársela para su casa. Prácticamente se robaron gendarmería y por culpa de esas personas nosotros estamos pagando los platos rotos, los trabajadores de gendarmería, los subiciales, los que realizamos la labor al interior de los recintos carcelarios. Pese a que la semana pasada el Ministro de Justicia estuvo en la región, este no quiso reunirse con los dirigentes de la ANFOP, señalan los dirigentes, y tampoco ha agendado una instancia para generar un diálogo con los trabajadores penitenciarios. Nosotros hacemos un llamado a la autoridad política, senadores, diputados, que hagan un llamado de atención a este gobierno. Ellos son mayoría, que hagan un llamado de atención al Ministro de Justicia, que se cree que él puede atropellar los derechos de los trabajadores, que él viene a ningunearnos, que viene a atropellarnos, que dice que no escucha a los trabajadores. Eso no es así, nosotros tenemos derechos, él tiene que escucharnos. Este gobierno que se está cayendo a pedazos, se está cayendo a pedazos justamente por la mala administración, por no saber escuchar a los actores en las situaciones problemáticas. Los funcionarios de gendarmería no descartan si no hay un acercamiento de la autoridad para alisar sus funciones, tal como ocurrió en el año 2010, cuando no permitieron el ingreso y traslado de reos desde las cárceles hasta los tribunales de justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!